El arte de ser escaramosa es sincronía. O sea, todo el tiempo de estarte viendo con la otra, pues nosotras dependemos de las ocho, porque esa es la clave, el trabajo en equipo. La escaramosa es como un baile, pero a caballo. Todo tiene que ser idéntico, todo tiene que ser preciso, porque la escaramosa es perfección. A la hora de entrar al ruedo, es hacer perfección, no solo tú, sino las ocho y los ocho caballos. Tienes que buscar el, no rozar a la otra con la que estás girando, no tocarla, no rozarla, no chocarla, no pasarte, no quedarte. Tienes que ir viendo hasta los puntos sobre la barbada, igual que tu otra compañera. Como escaramosa necesitas a las ocho para entrenar, y ahora estoy en un equipo en el que le entro a los fregadosos recio en la escaramosa, y no me rajo. Yo creo que lo más difícil de coincidir es que todas digan, bueno, va, la sacrifico todo por entrenar. Es un ambiente como de amistad. O sea, siempre todos te van a apoyar si te equivocas, aceptarlo, tomar las cosas con calma, lo que te digan, aceptarlo. Ser escaramosa me ha dejado cada día ser mejor persona, cada día tratar mejor a la gente, porque no dependo de mí, dependo de muchos. Entonces yo siento que eso es parte del arte del escaramosa.